Hola, buenas a todos, aquí en un Jorshund in Belgium un poco especial, porque vamos a hacer un setup de mi residencia. Bueno, salimos del ascensor para llegar a lo que sería el pasillo comunitario, donde claramente se ve que las señales de limpieza están haciendo su trabajo. Y si seguimos por el fondo, pues llegamos a un pasillo de habitaciones, que lo siento, pero no es el mío, así que os tendréis que esperar a ver mi habitación. Si vamos al pasillo comunitario, pues llegamos primeramente a la zona de basuras, a la sala de las basuras. Y si salimos de aquí, pues bien, entramos aquí, que es la cocina. Aquí tenemos todos los cacharros limpios, que siempre hay discusiones porque a veces hay gente que no limpia. Aquí el microondas, aquí los fuegos con el horno, una mesa aquí para cocinar, dos frigoríficos, este lleno, el otro mejor no os enseño porque está bastante vacío. Y si salimos de la cocina, pues llegamos aquí al lado, que hay la living room, comedor, espacio polivalente para fiestas. Como veis es un espacio amplio. Aquí antes en este colchio había un tanga, aunque no me creáis, había un tanga, supongo que alguien ya lo ha recogido, porque dice es mío. Aquí notitas, varias. Una lista de gente que se va de viaje de no sé dónde. Aquí una foto, donde estoy aquí yo, presente, dándolo todo. Era un cumpleaños, diría que es el cumpleaños de Karol, un polaco, un compañero polaco. Bueno, como veis aquí tenemos una tele donde la gente se pone a ver series y películas en su idioma. Que a veces es como un what the fuck, que están escuchando. Bonitas vistas al mar, como veis. Bueno, y vamos a salir al pasillo comunitario. La residencia tiene como forma de H, siendo el pasillo comunitario el que une los dos palos del H y los dos palos del H, pues las habitaciones. Aquí tenemos otros ascensores. Y si pasamos esta puerta, pues llegamos a lo que sería la zona, mi pasillo de habitaciones. Pero vamos a ir primero a ver esto, que es la cuarta de las lavadoras, con dos lavadoras, dos secadoras y dos euros que pagar si quieres lavar. Aquí las duchas, con tres duchas, que bueno, 25 personas aquí en la ducha, pero bueno. Sí, una ducha, aquí una bañera que nadie usa, obviamente, porque la ducha es bastante más rápido. Bueno, seguimos por el pasillo. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando un vídeo para YouTube. Seguimos por el pasillo y aquí a la derecha, bien, giramos, giramos, al bien, pues llegamos a lo que serían los baños. Todo el mundo hace lo propio. Aquí con vistas al bosque, un lavabo mal enfocado para limpiar cosas. El baño también van enfocado y aquí otros lavabo para limpiarse las manos. Bueno, salimos del baño y si seguimos por el pasillo, pues al final, después de andar un poquito, llegaremos a mi habitación. Bueno, y finalmente llegamos a mi puerta. Aquí veis un recuerdo de mis antepasados. Aún no he puesto el nombre, creo que soy el único del pasillo que aún no. Y entramos. Como veis, aquí hace un sol de la parra. La magia de la edición, como he dicho muchas veces. Y entramos. Bueno, aquí a la izquierda, suelo entrar, bueno, suelo entrar, sería la derecha, pero da igual. Encontramos el lavabo. Hola, ¿qué tal? Donde, bueno, no se cepilla los dientes, se lava la cara y esas cosas. Papelera, un armario de dos puertas empotrado, que no está nada mal. Aquí a la derecha, una cama de dos veinte, para que lo goce. El escritorio, donde edito todos los vídeos. Y la estantería, donde hay cosas para cocinar, bueno, para comer más bien. El papeleo, cajas donde guardo cosas tecnológicas y comida varia. Aquí la neverita, con muchos yogures. El calcio es importante para mantenerse en forma. Y, bueno, aquí el escritorio, a la izquierda. Bien, ahí con el mejor canal de YouTube, de momento, eso os aseguro. Aquí mi colección de cervezas que he probado. Yo y yo estamos haciendo el reto de las 100 cervezas. O sea, probar 100 cervezas en el periodo que estamos aquí. De momento llevamos, yo menos de 10. Él creo que ya lleva más de 10, pero bueno. Bueno, si salimos aquí un poquito, pues vemos el paisaje que tengo, de la calle y el espacio verde que hay aquí abajo. ¿Cuánto verde? Y eso. Y eso es todo, esta es mi habitación. Sé que no es un chalet ni una suite presidencial, pero bueno, es un hogar que tener aquí, mientras estáis estudiando en extranjero. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribiros y comentad. Nos vemos.